¡Adiós! es lo más importante ¡Adiós! ¡Vamos, amigos! ¡¿Quieres cenar?! ¡¿Pero?! ¡¿Pero?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Dígame, dígame! ¿Qué quería ir? ¿Verdad? 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 ¡¿De qué querés, perra?! ¡Ah! ¡Primero un saludo para todas las de las estallarías! ¡Son unas locas! ¡Verdad! 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 ¡Papotаны! ¡Papotantan! ¡Zavrecita! ¡Nos voy a hacer falta! ¿Verdad? ¿Estás linda eretita? ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!